Hoy se articula la Universidad del Magdalena, la Alcaldía, en aras de construir una ciudad próspera. Porque este convenio, desde el punto de vista solo de la salud, nos va a permitir llegar a más personas en el distrito de Santa Marta como nunca antes. Existe la voluntad para poder organizar, articular, establecer indicadores concretos, coherentes y aterrizados a la realidad. Y es poner por encima los intereses superiores de la gente, los del territorio, de la ciudad. Luego de la firma del convenio entre la Universidad del Magdalena y la Alcaldía de Santa Marta, miembros de la comunidad educativa y del gabinete distrital no dudaron en celebrar la iniciativa y ofrecer su apoyo desde diferentes dimensiones. Queremos en estos 500 años una Santa Marta segura, el servicio de agua, con más educación. Y aquí en la universidad tenemos mucho que ofrecer a la ciudad. Proyectos que los estudiantes soñamos con realizar en el distrito. Y qué bonito que el distrito de Santa Marta empiece a confiar en el egresado de la Universidad del Magdalena, en el estudiante de la Universidad del Magdalena. Decanos, docentes, secretarios y líderes resaltaron los beneficios que esta alianza traerá a Santa Marta en pro de construir la ciudad de los 500 años. Es que el sector productivo, si algo estaba necesitando urgente, era que las dos instituciones se juntaran en donde la juventud va a encontrar espacio, donde los empresarios van a encontrar espacio y en donde las propuestas que tiene la administración distrital van a encontrar soporte y apoyo. De que el Estado llegue a la comunidad y no la comunidad llegue al Estado. Entonces creo que estamos en un momento oportuno e histórico además, donde podemos unar esfuerzos para poder llegar donde nunca se ha llegado. Este plan de trabajo interinstitucional construido desde la Alma Mater por la transformación del territorio, demuestra su compromiso con Santa Marta, para que deje de ser la tierra del olvido y podamos ver su nombre en las estrellas. Donde está la academia, el Estado, la ciudadanía y el sector privado, solo cosas buenas pueden pasar. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.